...hechas y cosas con ella, ¿y si no hubiese hecho nada que hubiera pasado? La tipa hubiese seguido poniéndole los cuernos y hablando mal de él, eso si es violencia es humillar a tu pareja, es no tenerle respeto, que... Incluso algunos ya tenían contados los días para la plataforma china. Y si bien es cierto que esto no ha sucedido la única verdad es que YouTube Shores nos ha dejado algunas cosas interesantes que analizaremos en este iceberg. Hey pero que muy buenas las tengan gente bienvenido. Los Shores son mierda. ...a un nuevo video para este canal sin futuro en esta ocasión, les traemos el turbio iceberg de YouTube Shores. Ya para comenzar con el video te recuerdo que hemos creado un servidor de Discord donde compartimos memes, jugamos casino, entre muchos otros minijuegos como Akinitor. Además tenemos un canal dedicado a crear icebergs donde entre todos hacemos icebergs por encontrar el link en la... Shores hechos con IA. Estoy casi seguro de que en algún momento, mientras navegabas por el feed de Shores, te debiste de haber encontrado con los típicos videos motivacionales en los cuales solamente se presenta una imagen de fondo acompañada de un texto de tres o dos renglones, y por mera curiosidad entras al canal y te topas con que hay por lo menos 80 videos con el mismo formato. Pues bien, igual y muchas personas no lo saben, pero la mayoría de estos canales realizan este tipo de contenido gracias a inteligencias artificiales como ChatGPT... Cuando una amistad se fortalece con el tiempo, saben que pueden contar el uno con el otro en cualquier circunstancia. Vaya locura, tío. Y acá había uno que era muy bueno, mirá. Cuando un chico se enamora de verdad, no debe mostrar su vulnerabilidad, abriendo su corazón por completo. Te haré shorts. Gracias. Después de una dolorosa ruptura amorosa, aprende a reconstruirse y a valorar aún más el amor verdadero. En la amistad inquebrantable entre chicos, encuentran un compañero de vida y un cómplice para todas las aventuras. En una amistad sincera entre chicas, siempre encuentran apoyo y empatía en los momentos más difíciles. Oficiales como ChatGPT y algunos editores de video como Canva, con los cuales puedes editar varios videos con una sola imagen de una forma muy automatizada y sin tanto esfuerzo. Siendo así que para lograr esto tienes que pedirle al ChatGPT que te dé una hoja de cálculo tipo Excel con varias frases motivacionales y después simplemente ir a importarlas a Canva para que este te genere todos los videos sin ningún esfuerzo mayor. El mismo video. Si esto ya pasaba en el YouTube normal ahora con los shorts, esto se ha incrementado mucho más y es que realmente nadie sabe cómo es que funciona con exactitud el algoritmo de YouTube y este es el más claro ejemplo de que a veces simplemente necesitas algo de suerte para que tu video se haga viral. Hay varios canales de YouTube que resuben el mismo short hasta incluso 3 veces el mismo día con el mismo título y descripción. Algunos canales han subido incluso más de 1000 veces el mismo short, obteniendo en el mejor de los casos que este se haga viral y en el peor de los casos obteniendo shorts que ni siquiera. Estas tortillas trae un kilo. Siquiera superan las 100 visitas, aunque esto es un experimento muy curioso realmente a YouTube no le gusta que hagan esto. ¿Podrá una gringa canadiense preparar un elote? Con su plataforma siendo así. Un mexicano no puede dejar de comer chile. Que si estos canales intentan monetizar YouTube les negará la monetización por contenido repetitivo. Sistema de no recomendado. Varias personas han reportado a YouTube que ellos le dan a no recomendar algún canal pero este les sigue apareciendo en el fet de shorts ya que muchas personas piensan que este sistema está mal optimizado la realidad de todo. Esto es que en muchas ocasiones no se trata del mismo canal al que ellos ya le dieron el no recomendado debido a que puede que sea otro canal que haya resubido el mismo contenido. Y es por esto que le sigue recomendando YouTube el contenido del mismo usuario. Películas por partes. El caso de los shorts al igual que de los tiktoks. Si ves una película por partes en short sos un puto psicópata de mierda. Sos un puto asesino serial que vas a matar a alguien en cualquier momento. Si ves una película por partes en short sos un puto psiquiátrico de mierda hermano. Es un tema muy aparte en comparación al copyright de los videos debido a que en el caso de los shorts puedes subir contenido con copyright y este no será bajado aunque claro también hay algunos canales. Mi novia lo hace cuidado que un día te apunta el pene. Es que toman otras medidas un poco más extremas como dividir la pantalla en dos. Pero ese es otro tema del que hablaremos más adelante. Pues bien la cosa aquí está en que algunos canales suben series o películas en este formato. Siendo así que si han llegado a registrar casos de películas que han sido subidas completamente a YouTube Shorts en más de 50 partes a pantalla dividida. Los shorts me arruinaron el fin de semana. Esto que estoy por contarte fue una anécdota que me encontré mientras investigaba para este año. Yo me vi The Truman Show en YouTube. Estaba como en 25 partes de 5 minutos cada uno. Sos un puto peruano hermano. José Soto 0804 just resuved for 33 months. Son unos putos psicópatas de mierda hermano. Yo lo único que veo en YouTube short son la rule 34 de mi vieja we. Pues bien este usuario comenta que planeaba ir a ver la película de Flash la cual se estrenó en el año 2023. Incluso comenta que ya tenía los boletos comprados para... Mi novia se perdió. Pero por qué hacen estas cosas peruanas. Mi novia se perdió. ¡Aaah! Ir a verla el fin... Grabé un zombie. ...de semana. Pues bien Neil comenta que un día... El agente huevón. Antes se puso a ver shorts relacionados al mundo cinematográfico y a algunos avances de películas o teorías. Ya que él era muy fan de este tipo de contenido y por ende YouTube se lo recomendaba mucho en el FED. Pues bien Neil comenta que en una parte mientras bajaba se topó con un short relacionado a la película de Flash. La cual iría a ver al día siguiente. Mientras él pensaba que se trataba de un avance o alguna teoría como los shorts a los que estaba acostumbrado. Él menciona que el short spoileó el final de la película aunque realmente no dio mucho detalle sobre si directamente el dueño del canal soltó de golpe que iba a pasar con el final de la película. O sea como haya sido este usuario menciona que gracias a este short se le arruinó su ida al cine debido a que justamente sucedió con el... ¡Por pendejo! ¿Para qué mierda ves cosas? Yo cuando voy a ver una película o algo no miro nada por si puede tener un spoiler. ¿Pero por qué sos tan pendejo? Final de la película lo que este short había dicho. El short más visto. Al día de hoy que estoy grabando este video el short más visto lleva por nombres y la limpieza fuera un deporte cronometrado y a día de hoy tiene un total de 1563 millones de vistas. Al principio de este puesto hice énfasis en que a día de hoy este era el short más visto debido a que el segundo short más visto de la historia es el de Mr. Beast titulado... ¿Volarías a París por una baguette? ¡Pah! ¡Qué rico es el pan en París, hermano! ¡Paris es mierda! ¡Pero qué rico que es el pan, boludo, amigo! ¡Amigo! ¡Uf! ¡Comía en una pastelería! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A los franceses les decía, me hacía el que sabía hablar, que sabía hablar, le señalaba, viste, decía, y le decía el nombre, bague, mexi... Hablaba lo menos posible para que pensara que sabía hablar, bague, mexi... Había un pan relleno de chocolate, que comí ese pan, tuve que sacar mi pito en la mitad de la calle y masturbarme... O sea, comí eso, saqué mi pito y me arranqué a masturbarme... Los vídeos que llevan por título la fecha en la que se subió el vídeo... Esto es algo que también le gusta a muchos usuarios de la plataforma, debido a que realmente no sabes que te vas a encontrar una vez que entres a este short... Ya que si de por sí este tipo de contenido, tiene unas miniaturas muy extrañas en muchas ocasiones estos shorts... No son subidos accidentalmente por canales pequeños, sino que realmente hay canales grandes de YouTube... Haciendo esto de manera intencional algo, así como si se tratara de una mystery box digital... Doble filo... Desde su salida YouTube Shorts ha salvado a muchos canales que ya no tenían visitas y que estaban prácticamente muertos... O en algunos otros casos gracias a esto... El reseñas... Estos shorts es que muchos canales han logrado despegar... Yo no subo short porque me da paja... Pero no todo es felicidad debido a que esto realmente es un arma de doble filo... Sinceramente al menos yo he visto más canales muertos a causa de YouTube Shorts... ¿Sabes lo que pasa con los YouTube Shorts? Que vos subís un short y los short tienen visitas, pero los vídeos comunes no los tienen... Y los short no monetizan... ¿Qué canales que has salvado? O dime estoy seguro de que tú has visto los típicos canales que suben Shorts random de 20.000 temas distintos... Entre los cuales por ahí destaca uno que otro short... Pero que cuando suben un vídeo normal este no supera ni siquiera las 10 visitas... La mayoría de estos canales son manejados por niños... Que hacen esto simplemente porque quieren compartir clips virales que les hayan parecido graciosos... Pero lamentablemente la realidad de todo esto es que este tipo de canales la tienen muy complicada... Si es que esperan monetizar el canal... Cuidado con Shorts... Cuando estaba investigando para este iceberg... Me encontré con un rumor el cual decía que cuando te creas una cuenta nueva de YouTube... No debes entrar al feed de YouTube Shorts... Debido a que te recomendara contenido no muy apto para todo el público... Ya que YouTube aún no sabe qué recomendarte ni cuáles son tus gustos... Aunque suene algo curioso realmente ver qué te recomienda YouTube si se trata de vídeos turbios... O simplemente contenido que te genere cringe la realidad de todo... Esto es que no podemos esperar tanto ya que... Recordemos que estamos en YouTube una plataforma que baja contenido subido de tono... Por lo tanto no pasará de que YouTube te recomiende algo que te genere cringe... Vídeos POP A ver... El POP es mierda en todos los apartados de la vida... El peor porno es el POP El peor... El peor... El porno que menos te para la pija es el POP El porno POP literalmente los ven los que nunca cogieron... Y quieren experimentar los que es cogerse una mina en primera persona... ¿Le erré? ¿Le erré cabrón? Cuando pones en el navegador de YouTube... POP sabes el contexto... Te comenzarán a aparecer los típicos memes... De Mr. Increíble... Pero realmente este puesto... No está aquí por eso que te acabo de contar... Sino que realmente sé... Que void cabrón... Encuentra en este iceberg por el clickbait... Que han generado muchos canales... Igual... Hay muchos canales cringe... Pero el peor es este... Mejores, no peores... Decir los mejores... Mejores, carajo... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Qué la tienes? Jódate... Decir los mejores... Listo... Decir los mejores... Chistes otakus... Un día vi un otaku triste... Y lo anime... Si entendieron... No tiene gracia... ¿Dónde compran Goku sus pantalones? ¿En dónde? En Super Saiyan Jeans... De jeans... De pantalones... Jeans... ¿Sabes cómo matar las matemáticas? No, ¿cómo? Escribiendo ecuaciones en la Death Note... ¿Cuál es la comida favorita de los Zambus? ¿Las hamburguesas? ¿Por qué me ves así? Ahí decía... Yo mato a mí... ¿Qué voy? ¿No le compran Goku sus capis? ¡Es capisama! Saca esta mierda que estoy sufriendo más que Dalas... ¿Qué voy, cabrón? Tal es debido a que se ha hecho muy común que directamente pongan una imagen random que no tiene nada de turbio y la hagan pasar por algo que realmente no te gustaría saber, pero lamentablemente en los comentarios encontrarás a más gente desinformando e inventándose contextos tan turbios como para traumar a cualquiera. Links falsos. Y si bien es cierto que en algunas ocasiones simplemente se trata de spam sobre alguna página en el peor de los casos gracias a este tipo de links es que han sido hackeados varios canales de YouTube al igual que cuentas de Facebook y cuentas de TikTok. Volviendo a YouTube antiguo... Sinceramente no sabía si meter este puesto, pero es algo que me causó gracia. Extraño el YouTube antiguo. Extraño cuando los únicos youtubers de anime eran Kalatras, Ilu... Dajaniston... Ansu... Los de ahora son mierda. Así que lo haré muy breve y es que cuando me encontraba realizando la investigación para el iceberg me topé con los típicos vídeos de no mires este... Aquí va Kay. Short a las 3 AM algo que me recordó al antiguo YouTube cuando estaban de moda este tipo de vídeos y te podías encontrar tu página principal. Jugué Pogo a las 3 de la mañana y no sabes lo que pasó. Plagada con vídeos como no juegues tal juego a las 3 de la mañana o no llames a tal persona a las 3 de la mañana. No hagas stream a las 3 de la mañana. Te violaré. El mayor robo. Antes del short que te presenté anteriormente como el más viral de todo YouTube Shorts, existió otro short que tenía el logro de ser el short con mayor cantidad de vistas, pero la razón por la que está aquí abajo es porque este short fue resubido de la cuenta de TikTok de Sadkin y tuvo un boom inmediato en la plataforma de YouTube, siendo así que incluso el propio YouTuber subió tiempo después a la plataforma. El mismo short titulado Sadkin se sale con las suyas en el graffiti, pero lamentablemente no tuvo el mismo alcance ni en TikTok ni en YouTube como el short que le habían robado anteriormente. Solo imagínate que estés creando tu contenido para que venga alguien, te lo robe y tenga mucho más éxito que tú. Curso SEO. Este es un tema muy corto pero que no podía dejar pasar en el iceberg ya que al igual que en otras plataformas como TikTok. Yo tengo que decirlo con todo el respeto del mundo, pero me parecen una estafa los cursos que te enseñan a hacer YouTube y todas esas cosas. Me parecen una estafa a todos los premios. Lo haría yo, yo te vendería un curso de esos, pero me parece una estafa. Ojo directamente en el caso de los videos de YouTube en el formato original, existen muchos cursos SEO los cuales te prometen la fórmula para que el algoritmo te posee. Y a mí me encantaría saber por qué esos cursos de gente que supuestamente te puede dar la clave para tener muchísimas visitas, ser un streamer de éxito y todo, no lo es. O sea, tienen la fórmula pero ellos no pueden efectuarlos como, te voy a enseñar a ser rico. ¿Y por qué tú no eres rico? Potofriendo. Posicione primero en todas las búsquedas, además claro de que estos cursos, que la mayoría son vende humo, aseguran tener el secreto para que las plataformas te recomienden a tal grado que cada uno de tus Shorts se harán virales. En el caso de YouTube Shorts, si bien es cierto que algunos videos de YouTube o incluso cursos te dan consejos e incluso te explican detalladamente cada una de las funciones que ofrece la plataforma, también es... Ya que se quejaron tanto de mi alerta porque era peruana, voy a empezar a apagar la serie. Esto para el primer cap. Ya te lo subí el cap censurado al drive que te pase por Discord. Muchísimas gracias, papá. Y para los mejichangos del chat, esto para ustedes dedo corazón hacia arriba tono de pie. Muchísimas gracias, papá. Los videos vende humo los cuales te dan instrucciones como sube dos Shorts diarios, sube tus Shorts a tal hora, pon estas etiquetas y se te harán virales tus Shorts. Mal ejemplo. En YouTube Shorts hay videos de gente que se autolesiona, como es el caso del YouTuber Jundiago, el cual sube Shorts autolesionándose. Y si bien es cierto que a día de hoy ya ha bajado el tono de su contenido en un inicio hacia Shorts un poco más pesados en los cuales se podía observar al YouTuber azotándose contra la pared, golpeándose con ligas o tirándose de alturas absurdas. El problema aquí comenzó cuando algunos niños comenzaron a ir... ¿Por qué la gente lo ve? ...imitar sus comportamientos. Como ya te comenté, esto fue en sus inicios y a día de hoy la mayoría de esos Shorts ya están borrados. Y si bien es cierto que no puede cambiar su contenido radicalmente... Raúl, gracias por los 13 meses. Raúl CR797 just resubed for 13 months. Más muros menos M-O-R-O-O-S. De hoy en día ya es más moderado con los Shorts que sube. Directos fail. A inicios de este año la plataforma de YouTube haría un anuncio que emocionaría a muchos creadores de contenido principalmente a los que se dedican a crear únicamente videos en formato vertical, debido a que se habría implementado la función de directos en este mismo formato. La cam es apachurrada. Si puedes, luego de stream en la fuente de la cam le das a control R. ¿Aquí? O sea, lo que me parece increíble, boludo. ¿Tan difícil es hacer un stream como una persona normal? ¿Tan poco carisma tenés que no podés hacer un stream que no sea en este formato? Pregunto. O algo así como los que hay hoy en día en TikTok, el problema aquí comenzó porque YouTube no explicó de forma clara cómo hacer este tipo de directos ya que solamente se podían realizar mediante el celular y si querías hacerlos en la computadora es más complicado, pues bien muchas personas se emocionaron con esta nueva implementación ya que pensaban que YouTube los recomendaría a tal magnitud que como lo ha hecho con los Shorts y de esta forma sería mucho más rápido viralizarse es por esto que muchas personas comenzaron a hacer directos simultáneamente tanto en TikTok, Twitch y YouTube Shorts. El problema comenzó cuando la mayoría de estos streamers comenzaron a hacer directos de... El de las reacciones. Muchachos. Una pregunta. ¿No me vas a dar ningún mérito? ¿Por qué hay tanta gente que reacciona? Y los violos tengo yo. ¿Por qué? ¿No me vas a dar ningún mérito? ¿Por qué? No me vas a dar ningún mérito. Desde la computadora pensando que estaban haciendo correctamente el proceso para aparecer en el feed de Shorts cuando realmente simplemente estaban haciendo directos de la forma tradicional siendo así que en vez de aparecer en el feed de Shorts aparecían en la página principal de YouTube sin miniatura a día de hoy incluso aún hay streamers que siguen haciendo esto pensando que aparecen en el feed de Shorts y suponiendo que esto no funciona debido a que no han logrado viralizarse como con los Shorts que suben cuando en realidad únicamente están haciendo directos Mira videos de MrBeats, me aburreo en los videos de MrBeats, son mierda. De la forma tradicional Directos extraños Anteriormente te comenté de los directos fails que la mayoría de gente realiza desde su computadora pero en este puesto hablaré de la gente que sí ha logrado hacer correctamente sus directos y han aparecido en el feed de Shorts solo que algunos de estos directos son algo extraños como el de la cucaracha DJ Coña no, me parecen que se han vuelto súper aburrido los videos de MrBeats O sea, como espectador ya me dejaron de dar ganas de verlo cual claramente es una copia del directo que se realizó con una cucaracha en Facebook ya hace casi 3 años y la cual llegó a tener a casi 40.000 personas en el live después también están los Shorts con objetos extraños como el de la papa durmiendo o el de la fiesta de perros el cual consistía de varios perros de un refugio con música y luces como si se tratara de una discoteca pero a diferencia de otros directos random este tenía detrás una causa noble debido a que lo hacían para juntar dinero y apoyar su fundación puro texto el contenido en Youtube ha cambiado demasiado a tal puro texto curado que ahora incluso hay Shorts que no tiene ni siquiera música sino que directamente se nos muestra la pantalla negra y algún texto incitando a los usuarios a que se suscriban a su canal lo increíble de todo esto es que después entras a su canal y te topas con otros 50 Shorts con la misma temática pantalla negra y un mira el elefante, mira el pavo mira el tigre, mira el tito un texto en algunas ocasiones pidiéndotelo amablemente mientras el que no se suscribe es fan de Kuno las que en otras amenazándote de forma absurda canales manejados por IA es algo parecido al puesto en el que te hablé sobre cómo hacían Shorts con ChatGPT y Canva de forma masiva solo que en este puesto es como si la IA manejara directamente el canal esto es a el que no activa la alerta de 2003 bits es fan de Kuno algo que se puso muy de moda hace algún tiempo debido a que muchas personas comenzaron a subir vídeos a sus canales explicando cómo es que podrías ganar dinero sin hacer casi nada ya que prácticamente este Iber no da miedo ¿por qué debería dar miedo? ¿no es un Iber de terror? jajaja el terror si Dios quiere va a ser en octubre 50 segundos después de esto tenías que ir a otra y a la cual te editaba de forma automática lo malo de esto y que a mi parecer fue el causante del fin de este quiero que de miedo Camila te voy a decir a lo que te va a dar miedo vos caminando por París a las 10 de la noche y te siguen tres inmigrantes de Argelia método fue que estos editores únicamente usaban imágenes de stock algo que sin duda alguna no les favorecía a las personas que hacían ese tipo de contenido ya que cuando te encontrabas estos shorts en el feed eran muy fáciles de identificar y las personas les tiraban demasiado hate a tal grado que algunas personas dejaron abandonados sus canales y sumado a esto tiempo después YouTube daría un aviso de que ningún canal que subiera contenido 100% creado por alguna IA podría monetizar por lo que estas personas perdieron el interés y hoy en día es muy poco probable encontrarte este tío el tío Shur se va de vacaciones y sube videos con IA miedo ver a un argentino sin empleo de mesero videos, lo único interesante que dejó esto fue que pudimos observar los primeros acercamientos de una IA manejando completamente un canal de YouTube videos perdidos cuando YouTube lanzó la función de YouTube Shorts varios videos antiguos que tenían una duración menor a 60 segundos se convirtieron automáticamente en Shorts siendo así que ahora en vez de mostrarse en la página principal de YouTube se mostraban ahora en el feed de Shorts por lo que varios videos que estaban abandonados por la plataforma prácticamente ya que hace años que no recibían visitas ni eran recomendados hoy en día se han hecho virales siendo así que gracias a esto hoy en día hemos visto videos sin sentido y demasiado random de hace más de 7 años o por otro lado videos turbios que no tienen miedo es estar en una villa a las 3 de la mañana en explicación alguna y probablemente nunca sabremos de su origen aunque claro también está el caso de los Shorts que se han hecho virales y que sus creadores ni siquiera se han dado cuenta debido a que ya ¿sabes lo que da miedo? caminar a las 11 de la noche por un barrio medio complicado y ver al pibito con la campera Nike y el gorrito que viene caminando de frente que cruza para donde estás vos ah amigo ahí voy a empezar a pedir para todos lados ahí voy a empezar a pedir a todos lados hermano ahí voy a empezar a persignarte porque se viene brava esa ya abandonaron su canal de YouTube hace años y ya no les interesa crear contenido miedo cuando se te olvida quitarle la dentadura a tu abuela y te la muerde también mucho mesero mesero pero un argentino está top 1 mexichango se cree en estados unidenses solo por pasar de ilegales es verdad un argentino está primero alguna vez te han asaltado o se las chupaste para evitar que te roben me intentó robar me robaron una vez y la otra no pudieron no pudieron no porque me defienda te cuento la historia yo volvía a jugar básquet o sea yo jugaba en un club salía con mi bolso ahí colgado no sé qué y y venían dos yo cuántos años tendría ahí 12 12-13 porque no pudieron se la chupaste a cambio 12-13 años tendría y vinieron dos que estaban y y un par y en un par de tiroteos seguro estuvieron esos dos me me acorraron contra una pared y me dicen ¿qué tenés en el bolso? ¿qué tenés en el bolso amigo? me dice digo no nada no tengo nada me abre el bolso y ve los campeones de básquet y no le gustaron me dijo ah llegué llegué picando me dijo gracias a esta puta le dijeron el orto o la vida y aquí está estremeando lo peor es que eran buenos buenos esos boludo eran los no me acuerdo cuál eran pero eran uno de básquet lo que pasa es que no le gustaron porque no le iban a servir y la otra vez que estábamos con un amigo había sido un año anterior el año pasado a ese ¿qué tendríamos? 12 años y nos robaron a la salida de un liceo nos sacaron una coca no teníamos nada más ¿qué tan feos debieron ser como para que un muerto de hambre no te robe? salíamos nos habíamos comprado una coca entre los dos habíamos puesto la la plata y nos la robaron cuenta la historia completa y di que te dieron dinero para comprarte una polera nueva y nos sacaron la coca no una coca de vidrio te estoy hablando además la de vidrio es la más rica hermano la concha de mi madre estaba riquísima la coca de vidrio vos la puta madre contenido no apto para todo el público si de por sí esto ya era muy común de ver en otras plataformas como en facebook y tiktok ahora esto es muy abundante en youtube shorts ya que hasta el día de hoy la plataforma se había salvado medianamente pero con la llegada de los shorts esto es algo que se ha incrementado mucho más y es que estoy casi seguro de que en algún momento te debiste de haber topado con el típico video dividido a la mitad en el cual por un lado tenías un video random en la parte de abajo como por ejemplo de gta 5 y en la parte de arriba un video no muy apto para todo el público público aunque claro por suerte youtube no permite este tipo de contenido y este tipo de videos está recortado o solamente ponen un fragmento de este aunque claro este tipo de contenido se hace viral gracias a la gran retención de público y sobre todo por las personas que están en los comentarios preguntando el link del video o directamente el nombre anuncio incómodo la transmisión del super bowl de este año en estados unidos se a darse el top just resubed for 6 months confirmo yo fui el que le robo me dio lástima porque parecía duende y estaba panzón es verdad eras tú eras tú transmitió un comercial de duolingo el pero por qué me tocaste el chilito cual incomodó a algunas personas mientras que a otras les causó gracia pero esto no quedaría aquí ya que al día siguiente el canal de youtube de duolingo compartiría la forma en la que el bud se preparó para realizar este comercial esto fue algo que no le causó mucha gracia a varios padres de familia debido a que varios niños estaban viendo el super bowl y sumando a esto recordemos que en youtube short también hay demasiados niños y no le pareció gracioso yo no sabía que los yankees estaban tan enfermos con el super bowl boludo el otro día me vi cuando fue a hacer antes hacer un vídeo de lo que comen durante el super bowl no apenas llegué repetí otra vez el vídeo de duol a mí una vez me iban a robar por mi casa pero salieron los vecinos y desnudaron y quemaron al beneco pobre beneco amigo mira lo que es eso alitas de pollo pizza no sé esto no sé qué esto es pan de no sé qué mac and cheese fruta hamburguesa hamburguesa nachos con queso a ver está rico pero todo esto no te parece mucho cabrón cabrón no te parece mucho amigo amigo o sea la idea a sus padres de que mientras sus hijos bajaban por el fed de shorts les apareciera un proceso quirúrgico de las pompas de duolingo todo eso estuvo en tendencia durante algunas horas en estados unidos en las cuales se le tachó a duolingo la coca sin azúcar porque está bien pero y las frutas y las verduras la tata dieta por eso coca light antojito de medianoche antojito de medianoche sales antojito de medianoche que no era correcta la forma en la que realizaba su publicidad a todo esto muchos padres que no sabían el contexto también mencionaban el meme de quieres venir a casa a ver una película y hacemos un antojito de medianoche y yo te que te preparo tu comidita quieres unas hot cakes que duolingo tenía amenazado a algunas personas por no tomar su sí o no sí o no sus lecciones tiempo después la funa fue olvidada y no pasó a mayores vídeos del punto varios de los vídeos que se encontraban cuando ponías un punto en el navegador anteriormente y que principalmente eran árabes hoy en día han sido resubidos en forma de short por canales de shitpot siendo así que incluso algunos han superado en vistas a los originales por cierto si el vídeo te está gustando no olvides dejarnos un like es gratis carita sonriendo hoy es mi cumpleaños estoy seguro de que por lo menos una vez al día ves uno de estos en la sección de comentarios no porque yo no veo short yo veo vídeos de verdad yo veo vídeos de fútbol manga anime me hago la paja últimamente estoy volviendo a escuchar a tu hermana hace buenos cover que lindo el fifa boludo como me gusta el fifa hermano de cualquier vídeo de youtube y es que la mayoría de los canales que hacen este tipo de comentarios como estoy triste porque hoy es mi cumpleaños y no he conseguido ningún suscriptor solamente se dedican a resubir contenido de otras cuentas o clips que se hayan hecho virales siendo así que con la llegada de los shorts este tipo de comentarios se han potenciado aún más y gracias a estos es que se ve en muchos canales que hacen este tipo de spam y tienen demasiados suscriptores bosconía últimamente se han hecho muy populares los shorts en los cuales se usa la voz de algún personaje animado o directamente de alguna celebridad envía invitaciones falsas de boda a todos los millonarios hostia tío joder mogosón mogosón el novio marroquí de mi esposa es una locura tío fifa o gta 6 tíos que puedas encontrar en google probablemente te dirán que no pueden ir a la boda pero te enviarán un regalo igualmente para felicitarte trucos de vida poco éticos tron la razón por la que está en este puesto del iceberg se debe a que recientemente youtube agregó una regla a los usuarios que crean este tipo de contenido ya que al momento de cargar el vídeo a la plataforma se debe de indicar si las voces son creadas por alguna inteligencia artificial o por otro lado son realmente de la persona real real ya que últimamente se había puesto de moda hacer clips polémicos con las voces de famosos y aunque es cierto que a veces son fáciles hoy me quiero masturbar pensando en ti te molesta les de identificar las voces en algunas ocasiones hay gente que caen en este tipo de engaño y creen que el clip es real marca de agua en un principio a ver a ver la gente de twitter si cuando sacan un clip mío de alguien dejan de ponerle marca de agua putos random de mierda ladrones hijos de puta le ponen marca de agua al coso tipio cuando recién salió youtube shorts muchos usuarios descargaban sus vídeos de la plataforma de tiktok para resumirlos a la plataforma de youtube shorts pero eso es algo que no le gustó a la plataforma debido a que cuando descargas un tiktok y que te arde no me da mucha gracia como en autarflay pone una marca de agua gigante en un clip mío como si fuera suyo el mangaka de usogi al toque son racistas dejen de robar mis cosas que asco están pirateando lo que este automáticamente se coloca con la marca de la plataforma siendo así que muchos canales en un inicio subían sus shorts con la marca de tiktok y si bien es cierto que es algo que no le gusta la plataforma debido a que incluso está en sus normas para poder monetizar en un inicio youtube trataba de ignorar ese tema o simplemente no recomendaba tanto los shorts que tenían esta marca de agua debido a que los consideraba como contenidos reutilizable aunque hoy en día sinceramente ya le da un poco igual a la plataforma ya que son menos los shorts con esta marca de agua además de que incluso hay algunos canales grandes que directamente resuben el tiktok a youtube shorts y tienen millones de visitas no te regresaré tus vídeos se han potenciado aún más los canales que roban contenido de diferentes plataformas siendo así que se han llegado a reportar casos en los que canales de tiktok les roban a creadores de contenido de youtube sus shorts y aunque la mayoría de los casos a esto los creadores no les importa que resuban su contenido el problema comienza cuando directamente suben el mismo short a tiktok sin cambiarle nada y peor aún cuando intentan falsificar la identidad del youtuber en algunos casos esto se ha resuelto simplemente con el diálogo de las dos partes mientras que en otros casos se ha intentado dialogar pero la parte infractora simplemente se burla del youtuber y le dice que no dejará de subir su contenido y bueno gente hasta aquí el vídeo del día de hoy no buen vídeo la gente se va a enojar porque la gente es eres un panchito sabe lo que pasa eres un panchito eres un puto panchito de mierda y tú un paco tú eres un panchito tú eres un puto panchito mexicano de mierda tú ¿a qué hora te largas? Sip ¿A qué hora te largas? ¿A qué hora te largas? Gracias.